Ocasional aprendimos a conocer gente muy brillante, muy estudiosa, por ejemplo a Nancy que era de las excelentes, a Alfonso que se casó por ella que no era tan excelente, y otros menos excelentes como yo. Pero finalmente todos comíamos hija y papá, y todos finalmente somos una familia, una familia que esperemos que siga siendo. Y por ahí el gran dijo alguien, dice, y qué bueno que estamos vivos y estamos bien, y los que no están, que estén bien también. Yo creo que sigue siendo nuestra familia, esperemos que todo vaya y vaya muy bien. Esta es nuestra primera reunión formal, porque hemos tenido muchos endeavillosos y muchas cosas muy agradables, pero finalmente dentro de los próximos años verán cómo esto se va haciendo con esa familia que tenemos, se ve acacetando, acacetando, y llegue el momento en que estemos todos juntos. Bienvenidos, los quiero mucho, son mi familia de toda la vida. Gracias. Gracias. Yo tenía un problema yo, venía aquí a hablar, la verdad es que me agarraron muchas veces, pero... No, la verdad que yo igual que Francisco y que todos aquí, estamos, bueno, estoy muy emocionada de ver a tantos y tan queridos amigos. Gracias. Definitivamente yo creo en el destino.